Somos chicos Costco, y por supuesto que vamos de compras mientras probamos un bocadillo. Somos chicos Costco, y por supuesto debemos probar la galleta crujiente con doble chocolate. Eso estuvo genial, papá. Adoro Costco. Voy a esforzarme mucho, mucho lo suficiente para trabajar cuando sea grande en este lugar. Y espera que conozca las promociones que vienen con eso. Vamos hijo, hay algo nuevo de Costco que tengo que mostrarte. Te encantará. Está en la parte de atrás. ¿De qué se trata? Ya lo descubrirás hijo. Guau, nunca había estado en la parte de atrás de Costco. Esperamos por favor. Ayuda, ayuda. No, ¿qué es esto? Ok, entonces nos entregas a este niño. Sí, seguro. Ok, con esto mejor asume hambresía, otorgándole otro 10% de descuento. Y aquí viene. Oh, sí. Esto es grandioso, nena. Muy bien, niño. Ok, suélteme. No, por favor. Anda. Esperen. Ok, se acabó la broma. Está gordito. Esto no es cosa. No te resistas. Aléjense de mí. Aléjense de mí. Suélteme, por favor. No. ¿Qué es todo esto? Fue todo un placer hacer negocios con usted, señor. Por favor, acompañe. Vamos a afirmar a los contratos. ¡Papi! ¡Estupendo! Mientras más rápido... ¡Papi! ¡No! ¡No me abandones de aquí! ¡No, papi! ¡No! 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 ¡No te abandones de aquí! ¡No! Veo algunos hombres. Creo que nos están apuntando. Quizás nosotros somos los siguientes. No dejaré que te lleven. Te lo prometo. Señor, estoy un poco perdido. No sé qué intenta decirme. Everything will be okay. ¡Alejate! ¡Alejate! ¡No te sirvies! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! 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 ¡No te lo lleven! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! Vamos, date prisa. Tenemos que bajar estas cajas rápido. Eso intento. Eso intento. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Dale por acá! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oigan! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ayúdenme! 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 Es la diadía, babi kecil ini terlihat seperti sudamanya. Dia akan baik-baik saja. Kita akan melatihnya dengan baik. Terima kasih. Kita harus penuh luku. Hei Ahmad, kamu harus ke sini. Ini sangat lucu. Lihat seberapa besar kue ini. Esta gadgeta krujiente di chocolate es la bomba. No es así.